Él se llama O'Neal y O'Neal se vio en la obligación de ponerle una querella o una orden de alejamiento a su pareja o a su expareja, porque ella lo maltrataba físicamente y le daba golpe a él. Para no fracasar en la vida, a lo mejor le poner una orden de alejamiento a una persona que usted sepa que usted va a fracasar al final de la jornada. Entonces, la cosa está tan grave a tal punto de que hay incluso hasta videos, ¿me entiendes?, de mi persona, difundidos por ella y digo que por ella. ¿De nudo? Exacto, video íntimo, brother, de mío y de mi actual pareja también. Son de ella, ella sola y yo también, porque ella me enviaba videos a mí. Tú sabes que siempre uno, como hombre, siempre hay mujeres que le envían su cosita a uno y uno también le envía su vainita a ella, pero ella sabía que yo tenía mi pareja y ella también tenía su pareja fuera del país. Entonces, yo también, yo por agradecimiento me quedé con ella y la estaba ayudando también en su proceso. ¿Y dándole cajeta? No, porque imagina. Pero el asunto fue que ya cuando ella vio que yo me operé, ella empezó entonces con un abuso conmigo, a maltratarme físicamente, a estar levantando calumnias sobre mis personas, que eso fue lo que me motivaron a mí a salir de la relación. Aguántate. Se está ahí yendo bien, ¿viste? ¿Cuándo entonces ya la vaina ya usted está muy involucrado? ¿Qué tiempo hace de eso? ¿Ya un año tienen juntos, Jay? No, no, no. Fue cuestión como de cinco o seis meses. Los videos que andan circulando, que ella le mandó a mi familia, 60 personas cercanas, es de mi actual pareja de ahora. ¿Y cómo ella consiguió su video? Manejaba una de las cuentas de otro teléfono que yo tenía, que también se desapareció en ese proyecto, ese problema. Desde San Juan, aquí en la capital dominicana, y es un poquito difícil uno encontrar un tipo de hombre que tenga este tipo de historia. Él se llama O'Neill y O'Neill se vio en la obligación, hace varias semanas ya, o él no va a explicar, de ponerle una querella o una orden de alejamiento a su pareja o a su expareja, porque ella lo maltrataba físicamente, y le daba golpe a él. ¿Me entiendes? Entonces, por eso, quisimos traerlo aquí. Hay muchas locas que hay que poner en su orden de alejamiento. Normal. Muchas. Pero lo quisimos traer aquí para que él haga la historia, porque hay muchas personas. Y a muchos locos también, hay que poner su orden de alejamiento. Para no fracasar en la vida, a lo mejor le poner una orden de alejamiento a una persona que usted sepa que usted va a fracasar al final de la jornada. Por supuesto, sí. Ya sea de ambos lados, mujer o hombre, lo que sea. Cuando usted ve una gente que está perturbando mucho, usted sabe que usted no tiene, va a ser un final feliz, que va a ser un final feo. Búsquelo con tiempo, por más amor, por más vaina que usted sienta por esa persona. Y usted sabe, usted en su mente sabe, conchale. Ok, esto es tóxico, me gusta para un polvo, me gusta para esto, pero no veo ningún norte ni ningún futuro. Esto va a terminar en desgracia, porque uno se da cuenta. Claro. Lo que pasa es que no tenemos el valor de hacerlo a tiempo. Y llega el fracaso. ¿Me entiende? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es O'Neal. O'Neal DC. O sea, si es que me conoce, porque yo me dedico también a crear contenido. Sí. En redes sociales. ¿Qué te cuento, brother? Esa situación ya lleva prácticamente cuatro meses. Sí. No es la primera vez que nosotros vamos a violencia de género. Sí. Ya van dos veces. Es la primera que damos en una conciliación donde hicimos mutuo acuerdo de no lesionar, no hago ninguna, por ninguna vía. Ya sea, ni ella hablar de mí, ni yo ir donde ella está, ni ella frecuentar donde yo estoy tampoco, pero ella violó todas esas cosas, todas esas cosas las violó ella. Sí. Empezó a escribirme de unos perfiles falsos. Entonces, la cosa está tan grave, a tal punto, de que hay incluso hasta videos, ¿me entiende? De mi persona. Difundidos por ella. ¿En cuero? ¿Por ella? ¿De nudo? Exacto. Video íntimo, brother. De mío y de mi actual pareja también. Aguántate. Claro. Aguántate. ¿No con ella? No con ella. ¿Y quién grabó esos videos? Son videos, ¿verdad? Pero son de ella sola y yo también porque ella me enviaba videos a mí. Tú sabes que siempre uno, como hombre, siempre hay mujeres que le envían su cosita a uno y uno también le envía su vainita a ella. Eso está en tu teléfono y en el teléfono a tu actual pareja. Sí, pero yo te voy a explicar ahora mismo cómo la vuelta. Mira. Cuidado. Lo que pasa es que en realidad ella y yo no éramos una pareja como tal. Ellos y yo éramos un mangue prácticamente. Y ella estaba consciente de que yo tenía a mi pareja fuera del país. Aguántate. A ver, se me complicó mal el asunto. Esa es la tóxica que tú le pusiste la orden de alejamiento. Exactamente. O sea, no era una relación normal, sino que tú más estabas con ella. Exactamente. Es un entretenimiento y se dio a más. Exacto. Lo que pasa es que yo, ¿me entiendes? Me vi en la obligación de durar un tiempocito con ella por el asunto de que yo tenía un problema, ¿me entiendes? De salud. Ajá. Y ella también una condición de salud que tuve que gastar mucho dinero, de lo cual incluso me operé. Sí. A mí estuvo a punto de darme un ACV hace casi, prácticamente casi. ¿Qué es un ACV? Un ACV es un derrame cerebral. Ajá. Entonces me hicieron unos coágulos aquí atrás en la parte de la nuca que tenían que ser extraídos. Sí. Entonces yo tuve que operarme y ella estuvo conmigo en ese proceso y ese tipo de cosas. Y en ese proceso ya parece como que yo empecé a interesarle, majamos un par de veces, bacano. Entonces ella, como yo estaba en su casa, ella pensó como que nosotros teníamos yo una especie de relación y vaina. La tenían. O sea, en el sentido de que no éramos pareja, ¿me entiendes? Que no. Más abajo lo di, dormían juntos y ya te tendrían. Claro que sí. O sea, pero no una relación. Había una relación. No, no, había una relación. Bueno. Tampoco vamos a ser aquí. Si tú lo quieres llamar de esa forma, ¿me entiendes? Claro que sí, una relación, maestro. No, no, también es verdad. Hay que ponerlo, vamos a hacer las cosas como son, ¿me entiendes? Sí. Pero ella sabía que yo tenía mi pareja. Ok. Y ella también tenía su pareja fuera del país también. Ok. O sea, que eso fue mutuo acuerdo de parte de nosotros, ¿me entiendes? Entonces, el asunto que yo le dije, claro, yo después que me recuperé, yo vuelvo para mi casa. Ajá. Claro. Oh. Porque fue así. Tú la estás abusando. No, viejo. Hasta que tú te sanes. No, pero yo eso lo dije, claro, porque nosotros acordamos eso, viejo. Ese fue un acuerdo. Fue un acuerdo que nosotros hicimos. O sea, ahí no hubo di que, di que, di que, que yo, di que le vendí, di que eso. Pues en los sentimientos no hay, no hay acuerdo. Bueno. Porque tú puedes comenzar con una persona y, ah, esto es aquello que es el de hermano y se puede dar más, como pasó en tu caso. No, 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 exacto. Yo pienso que el que tuvo mala dificultad. Si lo analizamos desde un punto de vista. Hasta el momento. No me voy a, no me voy a, no me voy a victimizar, ¿verdad? Sí. Pero el asunto es que si yo, como, como personas adultas que somos, yo le digo a ella, mira, fulana, tú y yo no podemos estar porque tú tienes tu pareja y yo tengo la mía. Ok. Ella también tiene una condición de salud que ella, porque ella no tiene familia ya donde ella vivía, ¿me entiendes? Ajá. Y ella también tenía unos problemas en los riñones. Sí. Unos quistes. Ella nació con esa condición y eso le sube la, la presión mucho más alta que la mía. Sí. Entonces yo también, yo por el, por agradecimiento me quedé con ella y la estaba ayudando también en su proceso. ¿Y dándole cajeta? No, porque imagínate. Normal. Normal, porque somos hombres, ¿me entiendes? No, no brega. Sí, sí, sí. Pero el asunto fue que ya cuando ella vio que yo me operé y ella empezó entonces con un abuso conmigo, a maltratarme físicamente, a estar levantando calumnias sobre mi persona, que eso fue lo que me motivaron a mí a salir de la relación. Aguántate. Que hasta ahí va uno bien, ¿viste? ¿Entiendes? Hasta ahí era el malo porque tú tenías tu mujer y te metiste con ella. Exacto. ¿Cuándo entonces ya la vaina ya ustedes están muy involucrados? ¿Qué tiempo hace de eso? ¿Ya un año tienen juntos ya ahí? No, no, no. No, pues fue cuestión como de cinco o seis meses, viejo. Ok. Entonces ya tú te mejoraste, tan mejor u vaina que tú aquello, entonces ella comienza a maltratarte físicamente. Y hace el amor nivel que ni siquiera la novia mía, mi pareja en ese momento. Porque oye, ¿cuál es el problema? Viste, por eso que yo te digo que el que juega con fuego se quema, véalo ahí. Esa es la vuelta. Jugo con fuego y le queman el bim-bim. Para que esté claro. Ven acá, la pareja que tú tenías fuera del país, ¿tú perdiste esa relación? Normalito. En ese momento sí. Bueno, entonces yo, la pareja que yo tengo actualmente también entonces hay otro bobo. Que con los videos que andan circulando, que ella le mandó a mi familia, a esa es de personas cercanas, es de mi actual pareja de ahora. ¿Y cómo ella consiguió esos videos? Lo que pasa es que yo tenía un teléfono que ella lo manejaba, que tiene una cuenta de iCloud, ¿sabes que todo el que maneja iPhone? Tú en la cuenta de iCloud, o sea, te quedan todos esos videos guardados y tú los puedes abrir en cualquier teléfono y te van a salir esos videos ahí. Entonces yo no me acordaba de que ella manejaba una de las cuentas de otro teléfono que yo tenía, que también se desapareció en ese proyecto, en ese problema. Bobo, cacha completo. ¿Me entiendes? Ander Pito, ¿tú yo puedo ayudar o al diablo? Dar o al diablo. Ella agarró y le mandó la información. Siendo mujeres que me escriben a mí por mis redes sociales, ella le está escribiendo a todo el mundo y mandándole a baño, pero está utilizando perfiles falsos. Ella no sabe bregar con ese tipo de cosas, con redes sociales, ella no sabe leer mucho ni escribir, pero ella está utilizando a otra persona, porque a mí me están escribiendo, tienen cuatro meses escribiéndome diferentes perfiles, amenazándome, y yo no le estaba tomando mucha importancia en principio porque no veía de que como algo que me intimidara, pero a tal grado de que yo empecé a conocer una prima que me estaba relacionando con ella recientemente, y ya yo veo que esa persona... ¿Una prima de quién? Una prima mía. ¿Que tú también estás dando canquiña? No, no, espera, te veo de la sinó, porque no... ¿Oíste que me estoy relacionando? No, me estoy relacionando con ella porque yo no sabía que éramos familia. O sea, entonces ya es cuando ella empieza a decir, no, te vi en tal lado con tal muchacha, ella trabaja en tal sitio, ella, su familia, esto y esto y aquello, la vi... Cuando a ti, por ejemplo, nosotros estamos aquí ahora mismo en este programa, de repente te llega un anónimo, yo sé que tú ahora mismo, tú, por ejemplo, estás en esta cabina, ahí está fulano, fulano de tal, tú te empiezas a intimidar, ¿me entiendes? A tal vez que te estén haciendo amenazas de matarte a ti, constantemente, incluso yo venía para acá hoy, hoy, hoy... Aguanta, sigue. Oye, para acá hoy, ¿me entiendes? Dicen, esa persona sabe que yo no estoy en San Juan, esa persona lo sabe, claro, a ese nivel de vaina... Allá hace la puerta que le ponen... ¿Tiene tu ubicación entonces? ¿Me entiendes? ¿Tiene tu ubicación? Yo no sé de qué manera... Ah, a mí me gustaría que ella entre ahora mismo también, para representar los lados No, 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 porque sería bueno, sería bueno. Sería bueno, porque ella no ha dado la cara tampoco. El caso, vámonos, estamos volando muchas partes. Exacto. Estamos volando muchas partes. Tú dices que ella te maltrataba físicamente y verbalmente. Exacto. ¿Cuándo comienza el maltrato físicamente? Como a los 10 días, después que yo vine, o sea, bajamos de Bahía y Ibe. ¿Qué pasó? Sostuvimos una conversación, porque ella también tenía su compañía, condición de salud, como te expliqué. Yo le dije, tú tienes que ir a Santo Domingo a checarte, yo te voy a dar dinero para que tú vayas y te chequé, pero con la finalidad de yo empezar sacando los niños de allá de la casa, para yo moverme para mi sitio, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué sucede? Que ahí entonces, cuando yo le estoy explicando a ella, que ella me dice que no tiene familia, que esto, que lo otro, y yo le estoy diciendo, tú estás viendo mi condición, yo me estoy recuperando de una operación, yo no puedo estar contigo allá, tú tienes que hablar con un familiar, porque tú no puedes estar dependiendo de alguien todo el tiempo que te lleve a tal sitio o X cosa. Entonces, por eso en la vida hay que tratar de estudiar, de aprender a leer, escribir, ese tipo de cosas, se lo tomó muy a pecho. A eso tuvimos una discusión que yo le estaba diciendo, que burra, que, 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 ¿me entiendes? Que analfabeta, entonces... ¿Con qué fue el primer gargotazo que ella te dio? Con un teléfono. Me dio por el, por el, por el pecho. Digo yo, la cosa aquí ya... Te lo pegó. Exacto, pero espero... Ahí comenzó, eso no fue nada. No, eso no fue nada. El asunto es que cuando me da el fundazo, yo estoy utilizando eso como excusa para irme. Sí. Entonces, cuando estoy agarrando lo mío, que ella me dice a mí, lárgate de mi casa, que no quiero estar contigo, ¿verdad? Sí. No te quiero aquí ya. Oye, agarro lo mío, se me para en la puerta con un cuchillo, que tú, ¿pa dónde diablo tú vas? ¿Qué te hiciste? Yo trate de irme, pero yo estoy viendo que la tipa lo que me quiere es tirar golpes. Sí. ¿Qué pasa? Que la tipa es tan psicópata, que viene y agarra, y en ese juguero, cuando ve que yo te he decidido a irme, viene a agarrarse de malla. O sea, como forma de chantaje. Sí, ¿qué te hiciste? Yo, como hombre al fin, para que no digan, di que mira, la dejó sola ahí, ¿me entiendes? Se puso mal y le pasó algo, ¿me entiendes? Yo traté, vine, agarré, dejé lo mío ahí, agarré la carga y la llevamos al médico, a ver qué lo que, con qué lo que. Allá supuestamente, di que tenía la presión alta. De allá es para que la ande alta y se acuerdan juntos. Entonces, exactamente, cuando vengo a agarrar, di que yo, di que por el baño, di que por el tag, di que las cosas van, y como ya está sola, él no tiene familia, y yo no sé, yo no conozco ni a los hijos, no conozco ni a la mamá, yo no conozco a nadie. ¿Le diste canquiña esa noche? No, no, esa noche no. ¿Al otro día? Pero tú vas a estar, pero llámame suave, viejo, porque tú sabes cómo. Es para saber, es para no volar. No, porque tienes que llámame suave. Es para no volar. No, 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 no. ¿Le diste canquiña después de eso, sí o no? No, pero claro. Ok, sigue, sigue. Entonces, ¿qué sucede? Yo dije, porque la tipa me interesa por tabacano conmigo, no le quiero decir que saca los pies, más que ella, después de esa condición, le dijeron que no podía trabajar. Porque, o sea, yo no sé si tú sabes lo complicado. ¿Es mayor que tú ella? Sí, un poco mayor que yo. ¿Cuánto? Ella tiene como 36 años. ¿Y tú? 34. Recientemente hoy, hoy, hoy cumplo. Tiene la misma, está bien, son contemporáneos también. Exacto, pero ella tiene nietos prácticamente. El hueso. Claro, ya tiene nietos y toda la baja. Entonces, una mujer ya que tiene varios matrimonios. Y yo no sé, viendo la condición en la cual ella nos conocimos y viendo que no es algo de que, ¿me entiendes? De que, muy serio. El fuetazo más grande que te llevó llegar a la fiscalía. El fuetazo más fuerte. No, yo ir para la fiscalía porque la mujer me dio un gargotazo bacano. Es que pasaron muchísimas cosas ahí que yo te voy a tratar de resumir. No, no, no. Yo creo que yo sabía el gargotazo más grande. Donde tú te decidiste coger para la fiscalía ya. Ese golpe, ¿con qué fue? Yo no, pero ahí es que voy. Ahí es que voy. Luego, después de ahí, yo vengo a agarro y como a los dos o tres días voy y me voy para mi casa. Y le digo, mira, allá se me quedó una ropa. Y le digo, mira, fulana, yo después de ese asunto le doy mucha mente a lo que tú hiciste ese día. Antes de que las cosas se vayan a mayor, yo me voy para mi casa. Y me dice, está bien, no hay problema. Si tú quieres, ven a buscar la cosa que a mí me duele un poquito la cabeza. Ven a buscar todo tu ropa y lo que quedó aquí. Y se acostan y le diste canquiña de nuevo. No, 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 no. Espérate que ahí es que voy. Ella, mira, muy tranquila, sumisa, me dice que vaya a buscar todo. Cuando yo estoy recogiendo los míos, que yo voy a buscar unos tenis que tengo debajo de la cama, la tipa me da un trompón. ¡Bop! En la nuca. En la herida. Ay, porque es donde tengo la operación, viejo. En el, dice, en el matapollo. Ahí, más o menos. Exactamente, yo agarro el batán y me dice en el aire, dije, yo, mierda, me mató. Y ahí fue que se armó el juguidero. Cuando yo veo que ella quiere coger como un machete, que yo tenía por ahí todo el tiempo, a cuartos chuletas en la cama. Y yo veo que ella va y se para en la puerta ya y empieza a tirar piedras, a tirar botellazos. Y yo lo que estoy buscando es la manera de evadirla para salir, porque obligado tengo que pasar por donde está ella. Y ahí entonces la gente empieza a entrar para ver que es lo que está pasando ahí dentro de la residencia. Yo estoy con el machete en la mano, pero yo no me estoy percatando que ella lo que está esperando es como que llegue gente para agarrar y utilizar eso como una prueba para involucrarme a mí. Cuando viene entrando la gente, yo tengo el machete hacia abajo, pero evitando, o sea, evitando que ella le ponga la mano para que me dé a mí. Y empieza, ay, auxilio, ese hombre me va a machetear, corre. Entonces ahí salgo, me entra pedra afuera, me dio par de pedras bacanas, ¿entiendes? Logré salir en el callejón. Entonces ahí después se arma otra discusión afuera, otro reú afuera, donde también me entra pedra a mí a par de gente más. Yo la grabo. Y ahí es cuando me dice una persona, vea violencia de género, porque ella está diciendo que va a coger para allá, al mato un bobo, y yo, de que privando, de que un hombre, de que van, de que suave, de que muy chupi, de que un hombre, de que vaya, de que pone querella, agarré y me quedé en mi casa tranquilo. El otro día una citación. Te cogió alante. Exacto. Pero entonces ella va y alega que yo supuestamente, de que me la comí a golpe a ella, unos, una laceraciones que tenía en el brazo, que eran de unos medicamentos que le habían administrado en esos días, se le quedó eso ahí, y ella lo que nos contaba que yo tenía, perdón, notas de voz donde ella le corroboraba a una vecina de al lado que eso fue de unos medicamentos que a ella le suministraron que le causó esas laceraciones ahí en el brazo. Y ella ya alegó con esa foto, esa imagen, dijo ella que fui yo que eso lo había hecho, siendo mentira, pero ella no contaba yo que tenía esa nota de voz. Que han sido a Panajayo. Para que esté claro. Entonces, cuando vengo, agarro, le muestro la nota de voz a la magistrada. La magistrada se queda como tranquila, como que no le han enseñado nada. Viene ella y dice que supuestamente yo tenía, que el video de ella, subido en una página en las redes sociales, le digo yo, pero ¿dónde está el video que ella dice? ¿Y dónde está la página? Me dice, no, y bórrame eso que sí es lo que dice la magistrada. O sea, no me deja ni siquiera hablar. Y me dice que no, que este hombre lo que hay que es mentirle a una orden de arresto y que este tipo lo que tiene que, hay que mandarlo para abajo porque este tipo se le ve que un psicópata. Digo yo, mierda, estoy mostrando que la que me está agrediendo es ella. Tengo video de eso. Tengo entonces la nota de voz que estoy desmintiendo todo lo que ella está diciendo también. Entonces, yo voy para abajo, el pendejo. Sí. Entonces, cuando entra el otro fiscal, el otro fiscal le dice, espérate, que las cosas no son así. Ahí después buscamos una conciliación en esa primera ocasión. En esa primera ocasión. Y me da una protección a mí, le dan una a ella. Pasa un lazo como de tres meses. Pero en esos tres meses me están escribiendo a mí y le están escribiendo a la prima mía, que es la muchacha que te mencioné ahorita. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa muchacha que fue embarazada de alguien. ¿Quién? ¿La prima tuya? Exacto. Pero yo, el que estaba visitando esa casa era yo. ¿Al bobo? Entonces, ¿qué pasa? Descarado. Entonces, ¿qué sucede? Viene y agarra esa psicópata. Yo no sé cómo que se da cuenta que esa mujer está embarazada. Ella no quiere que la familia lo sepa. Entonces, ella empieza a estar con una hostigación por las redes sociales. Y se te viene a tal lado. Tú fuiste a tal vez farmacia y comprarte una citote. Que tú andas relacionándote con fulanito. Que tú fuiste tal día para tal sitio. Que te veis saliendo ahora mismo de tu casa. Anda con un fulano de tal y tal color. ¿Quién está más buena, ella o la prima? No, pero ella está más buena que la prima, obligatoriamente. Ella está más buena que la prima porque yo busco mujeres que se vean, que representen. ¿Me entiendes? Ella está más buena que la prima tuya, que tú preñate. Claro, claro. Como que la que yo preñe bien. Eso es lo que están diciendo. No, eso es lo que está diciendo ella, legando. ¿Me entiendes? Sí. Ella está más buena que ella. Obligado. Pero, ¿qué pasa? Que cuando esa muchacha ve que tienen ese nivel de hostigación con ella. Ella dice, yo no quiero que esto llegue a donde mi familia. Y si eso sigue, si eso llega a donde mi familia, yo va a tener vuestras, cojo una soga y guindame. Porque ella no aguanta esa presión. Ahí entonces, viene y empieza a escribirme a mí. Y a escribirle a mi actual pareja. Yo no sé cómo ellos sacaron los malditos videos de la cuenta de iCloud. Parece como que lo abrieron otro iPhone por ahí. Consiguieron los videos míos y de esa persona. Y empezaron a difundírselo a mi familia. A la familia de ella también. Y ahí es cuando yo decido, coge para allá. Yo voy al 30 y pongo una denuncia. Y el mismo día que estoy poniendo la denuncia, me están escribiendo por el maldito perfil. Y la magistrada que está viendo que me están escribiendo. Le estoy mostrando todos los jodios videos y todas las informaciones que ha difundido esa persona. Que me está amenazando constantemente a mí. Y le digo que todas las cosas íntimas que están ahí. La única persona que tiene que puede saber sobre eso. Es mi expareja. Y que la persona que está operando por ahí. Como ella no tiene conocimiento de eso. Está operando por orden de ella. Me pone la jodiacita. Dice que para el 17 del día 30. Casi un mes después. Y está viendo que hay amenazas constantes. Y no manda a emitir una orden de arresto. Y me dice que el que va preso soy yo. Digo yo, pues entonces aquí. Esa persona está parcializada. Está a favor de las jodias parejas mías. O sea, ahí es cuando yo me dio la obligación de hacer el jodio video. Pues yo no quería hacerlo en mi plataforma. ¿Cómo fue el video? Yo estaba en un monte. Porque ya me sentía asediado. Ya, ¿me entiendes? Me tienen en el jarto ya. Tanto ella como la jodia huesa. Que me dice ese mismo día. Que ella va a mandar a trancarme a mí. Yo tuve que salir prácticamente juguiendo. Del departamento de violencia de género. Claro, para tratar de hablar con mi familia. Entonces yo tengo familias que son fiscales. Abogados y cosas. Pero me dijeron que por el simple hecho de ser familia mía. Ellos no podían meterse directamente en el caso. Y al bien me he desamparado en todo el sentido de la palabra. Lo que veo ya es como forma ya de desahogarme. Es utilizar mi medio. Pero tenía el temor de que la gente lo tomara como un contenido más. ¿Me entiendes? Porque eso es a lo que yo me dedico. Pero el video se hizo rápidamente viral. Aquí llegó a oídos de este muchacho. Se contactó a la madraza de Santiago también. Y Capricornio. Entre otras figuras. Y me hicieron el llamado para entrevistarme. ¿Qué te hice en ese video? O sea, yo digo que es una maldita jueza. Porque estoy quillado. Que parece como que, digo yo, que será familiar de esa tipa. Porque yo con toda mi maldita prueba, digo así, ¿me entiendes? Porque lo dije exageradamente quillado. Parece como que familia de esa desgracia, digo yo, que me tiende la vida a jaltas. Amenazándome. Tengo todas las difusiones de los videos que eso también es un delito. Entonces amenazándome a mí, a mi familia. ¿Qué tú decides? ¿Que vuelves a cuarentena o vuelves con tu ex? Bueno, mi hermano, yo prefiero la cuarentena mil veces. Para que esté claro. Ven acá, tú tienes una cicatría en la mano. ¿Eso es lo que causó ella? ¿Esa cicatría? ¿Con punto y de todo? No, no, eso no. No te voy a hablar de que no te voy a venir a hablar de que es mentira. El golpe más duro que ella te dio, ¿cuál fue? Gantel, fue un botellazo que esa tipa me dio, ¿me entiendes? Cuando iba saliendo. Yo la pude desear a la Randy Johnson, loco. Sí, porque la lanzó un teléfono, la lanzó una botella. Porque la que más lanzaba, viejo. Todo lo que le aparecía por el lado, me lo lanzaba. Y el pendejo era yo, que tenía que aparató como un queche. ¿Nunca te pegó un cuernito? Ya que tú te días cuenta como, güey, ¿qué lo que? No, pero es que si me lo pegaba o no. No, eso a mí no me importaba, porque en realidad yo no estaba en esa tipa. Yo lo que estaba era simplemente... Pues ella se ve bien. Ella se ve bien. ¿A ti te gusta? No, en ese momento, no te voy a decir no, me gustaba porque pasó lo que pasó. Si ella cambia de aspecto y cambia su vaina y... Mira, antes, mire... No vuelve con ella. Puede volver a nacer 200.000 veces. Además, Dios me lo puede poner como castigo. O el infierno es... Yo mejor prefiero irme para el infierno. Porque muchachos. Porque todo lo que ha pasado, llévate de mí. Es para yo no saber de esa mujer ni en esta ni en la otra vez. Y te soy sincero. Te creo. Yo he pensado... No, no, óyeme. Óyeme, te voy a hablar claro. Güey, no hay mejor decisión que la que toma uno mismo. Claro. Cuando tú tienes una persona que usted sabe que esa persona no va para ningún lado. Que siempre va a terminar en lo mismo y en lo mismo. Usted ve una película cinco veces y siempre va a tener el mismo final. A una persona, por más arrepentida, por más lloriqueo que usted lo vea, no vuelva con esa persona. Porque el que te falló una vez y vuelve ante ti, eso es tú de estar dando una segunda bala porque la primera bala la falló. Cada vez que tú le das una oportunidad a una persona que te maltrató, o que te humilló, o que te traicionó. Cuando tú le das una nueva oportunidad, es una nueva bala que tú le estás dando. Porque la anterior bala que tenía, la falló y viene a buscar otra para intentarte a matar de nuevo. Yo te voy a poner unos audios. Para que caigan bien, para que se entienda. Claro. Aguántate que eso es comprometedor. No, no, yo me asesoré con mi abogado. Eso es crimen de alta tecnología. Sí, no, pero claro. Si tú pones un audio en difusión. No, no, pero te voy a hacer una cosa. Así, para radiar. No, pero que haya que pase. Eso cae dentro de tu responsabilidad. Exacto, eso es. Claro, claro, claro. Vamos, dale. Oye, ¿qué sucede? Mira. Aún después. No tenemos que ver nada con eso. Exacto. Aún después. Yo voy a tapar un peta acá. De que la cito para allá, ¿verdad? Y ella vio que después que se hizo el video viral y varias personas ya, yo le he puesto el caso en manos de abogados allá, que me han ayudado. Ahora la hoja se está volteando, ¿me entiendes? Y la fiscal que quería hacerme, o la jueza, mejor dicho, que quería hacerme la vuelta a mí, ahora mismo ha bajado la guardia. Pero entonces ella viene a agarrirme desbloquea y se pone a alegar ahora que yo estoy amenazando a los hijos y que supuestamente mi actual pareja yo le di el número y que ella la llamó a ella y ella supuestamente le dijo que yo le di el número y que yo la mandé a echarle ácido del diablo. ¿Por qué debemos confiar en ti sin escuchar a ella? No, y yo, y quiero que te diga una cosa, yo estoy tan seguro de mi brother, que yo te puedo dar el número de ella y que si ella es una mujer que me desmienta con prueba ahora mismo todo lo que yo estoy diciendo. Entiéndeme a mi papi. ¿Por qué debemos confiar en tu palabra en estos momentos sin escucharla a ella? Porque yo tengo prueba. Dale. Normal, y yo te la voy a enseñar a mí. Vamos a darle. Para que esté claro. Vamos a darle. Y tú va a analizar para que tú veas cuando una persona está mintiendo. ¿Qué me garantiza a mí que tú puedas dejar de amenazarme a mí y amenazar a mis hijos si yo quito la denuncia? ¿Qué me puedes garantizar a mí si eso es lo único que yo tengo que me ampara? ¿Entiendes? Ya los huesos míos no son blancos porque yo tengo esa orden de alejamiento y tú lo sabes. ¿Entiendes? Yo no la voy a quitar ni era lo que tú tengas que hacer. Si eso te hace más feliz, si eso te hace más hombre, hazlo. Pero yo no la voy a quitar porque yo no voy a venir a agarrar y quitar esa orden de alejamiento para que de ahí al día de mañana yo te la quito y ya mañana tú me mandas a matar. O cuando quieres venir a ver tú mismo bien y lo haces porque ya tú varias veces me has dado golpe y si tú varias veces lo has hecho, ¿qué me garantiza a mí de que tú no lo hagas? ¿Qué me puede garantizar a mí eso? Yo no la voy a quitar. ¿Tú le has pedido a ella que te quites una bolita de alejamiento que tiene? Porque a mí ya me importa, a mí me importa una cosa como la verdad. ¿Y por qué te manda eso a ella? Porque ella utiliza eso para que no lo hagas. A mí me importa, si eso te hace ser más hombre, si eso te hace ser mejor persona. No, pero espérate. ¿Entiendes? Aguándate, que no somos locos ni muchachos aquí tampoco. ¿Por dónde ella te hizo llegar eso? Ella me desbloqueó. Ajá, ¿de dónde? De WhatsApp. De WhatsApp. Ajá. Y te envía eso a lo loco, de la nada, sin tú hablar con ella. Hay una conversación con ella. ¿Pero qué sucede? ¿Tú le pediste que te quite algo? No, en ningún momento. Pues ella está diciendo que ella no te preocupa de eso. Pero te voy a explicar por qué. Porque no confío en ti. Entonces, ¿a dónde ella llegó ahí, a ese punto? Pero te voy a explicar. Sí. Ella, desde que nosotros empezaron con los problemas, ella siempre decía que supuestamente a ella la llamaban para decirle que me vieron en tal lado con tal mujer. Sí. Nunca aparecían los audios de esa persona que supuestamente le escribía. Ni llamadas, no aparecían nunca nada. Ajá. Y yo siempre le decía a ella, incluso cuando tuvimos la citación allá, muestra la prueba, muestra los audios donde yo te amenazo a ti. Entonces, si vivimos en un sitio que es tu casa, te conoce todo el mundo a ti por ahí, a mí no me conoce nadie. Ajá. ¿Cómo todo el mundo va a ver que yo te estoy dando golpe a ti? Óyeme bien. Y no va a salir nadie del barrio a defenderte a ti. ¿Qué es la pregunta? Óyeme bien. Y si supuestamente tú eres que te sientes acosada por mí, ¿por qué no hay prueba de que yo te escribo, de que yo voy por ahí? No hay prueba de nadie. La única que está molestando a través de todas esas cosas que están pasando últimamente, eres tú. Vamos a seguir escuchando. Yo no lo voy a hacer, O'Neal. Es mi vida. Es la vida mía que tengo y la vida de mis hijos, O'Neal. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a apitar. Así tú me metas a ochenta mil años. Mira a ver si quieres matar a alguien y di que fui yo que lo maté. Mira a ver si tú quieres hacer todo lo que se te placa, todo lo que tú quieras, todo lo que te llegue a la mente, pero yo no lo voy a retirar, O'Neal, porque lo único que me ampara a mí es esa orden de alejamiento. Porque si yo no... No te voy a seguir metiendo en el medio, loco. No pongas eso en ningún lado, bórgalo. Y no llevas a ningún lado. Que eso es lo que te hunde Mati. Mani, al final de la jornada, nos vamos de aquí. Al final, ¿qué es lo que tú quieres que pase con este caso tuyo? Yo, analizando ya la situación de esa muchacha, ya yo le he pedido ya de diversas formas. Me he hablado con una hermana de ella y le he dicho, lleven a esa muchacha urgentemente a un psicólogo. Y haganle una evaluación psiquiátrica porque esa tipa no está bien de su cabeza. Esa tipa es mitómana de más. ¿Qué es lo que es mitómana? Una persona que dice su mentira y se la cree él mismo. O sea, ella cree una realidad porque esa conversación que tú estás viendo ahí nunca existió de parte y parte de ella y yo. Porque ¿cómo le voy a pedir yo a ella que me quite una denuncia donde yo le estoy poniendo dos? Ven acá, ¿qué pasa si cuando le toque otra vez a ustedes verse la cara, te mandan para presión a ti y a ella la dejen libre? Eso no va a pasar. ¿Por qué? Te voy a explicar el por qué. Porque ahora con las evidencias y con los abogados que yo sometí ahora, entiendes, que en eso es que estoy gastando dinero. Ya nosotros armamos una defensa bien bacana. Tenemos una citación para el día creo que tres o cuatro del mes que entra. Y allá ella va a tener que probar absolutamente todo lo que ella está diciendo. Y si ella no tiene una sola prueba de eso, tú supiste, ¿verdad? Consejo del día. Porque es lo que tú puedas decir. Es lo que tú puedas decir. Aleje ese malo que usted pueda de esa mujer. No trate de hacer ningún tipo de negociación con esa persona. ¿Verdad? El día de la cita, trate de estar mínimo, mínimo, mínimo por México. Camino de Estados Unidos. Que usted va a quedar preso. Dale. Ay, Dios mío. Esto fue el gobierno de Irmán, no te esperamos.